El ex ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, expresó que cuando una institución es infuncional por estar mal estructurada, necesita de un liderazgo sólido. Mi experiencia de 50 años como gestor me indica que cuando una organización es funcional por estar mal estructurada, requiere de un liderazgo sólido, confiable y competente. Macarrulla agregó en su mensaje que de no contar con ese liderazgo, en dicha organización no habrá resultados satisfactorios. Estoy citando sus palabras. En tal sentido, el ex funcionario recargó que el liderazgo debe orientarse a los cambios que puedan producirse en esa organización para que no sea necesario otro mesías en el futuro. Ese liderazgo sólido, competente y confiable debe orientarse a los cambios estructurales de la organización para que no sea necesario otro mesías en el futuro y que la organización funcione con sus organismos de gobierno eficientes, funcionales y comprometidos, dictó Macarrulla en su tuit. Aproximadamente un mes después de que solicitara una licencia de sus funciones, Lisandro Macarrulla renunció de manera formal a su cargo como ministro de la presidencia el pasado 10 de agosto mediante un comunicado dirigido al presidente Luis Abinader. Macarrulla pidió la licencia tras la inclusión de su hijo en el expediente acusatorio del caso Medusa, en el que figura como principal acusado el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. El expediente también hace alusión al ex ministro, asegurando incluso que fue quien pactó soborno con Jan Alain Rodríguez. Llamó la atención este tuit de Macarrulla. Hay quien lo achaca a una alusión velada, a una gocida, a una zurrapita que le tira al gobierno, quizás al partido, pero Macarrulla no pertenece al PRM como partido, quiero decir. Es un empresario. Habla del liderazgo en una institución, en una organización. Hay quienes han tratado de buscarle otro significado a este tuit de Macarrulla y al gato. Sí, por supuesto que tiene un significado y lo está diciendo por algo, pero no necesariamente hay que vincularlo directamente al gobierno, puede ser. Habla de que incluso con una organización nos evitamos otro mesías, etcétera, etcétera. Y eso es válido para todos y para todos en esta vida. Entonces, por supuesto que tiene un sentido lo que está diciendo Macarrulla, pero no hay que buscarle la quinta parte al gato. ¿No podría ser una declaración en base a un partido de oposición, por ejemplo? Puede ser. Porque la gente nada más lo ve por lo que está diciendo, porque él salió del gobierno y quizás le está tirando una mecánica a Binader o algo por el estilo. Y si es todo lo contrario, si es hacia otra institución partidista que se está reorganizando, o que se está formando, etcétera, etcétera, y no necesariamente hacia el PRM, dígole yo. Pero bueno, ahí está el tuit de Macarrulla.